Bueno, Matías Rossi, ¿cómo fue el toque con Lambiri? ¿Cómo crees que se originó la maniobra? Toque lamentable para los dos, los dos perjudicados en la maniobra. Lambiri decide no levantar en un lugar donde yo me estoy cerrando y bueno, se nos complicó la carrera. Obviamente tengo mi parte de responsabilidad porque me cierro abruptamente y él viene como en posición de ataque. Yo me cierro rápido para que él no ponga la trompa del auto que indudablemente algo estaba puesto porque se me daña el guardabarro trasero izquierdo y bueno, perdimos los dos, así que una pena. ¿Cuál es la parte de responsabilidad que crees que tiene Mauricio? Porque decís que tenés gran parte de responsabilidad vos y algo tiene él. Y sí, son maniobra de dos pilotos, de dos autos. Él me parece en el, yo lo digo en el desenlace final, el daña el auto. No sé bien cuál es la situación, por qué lo rompe y tiene que abandonar. Y creo que en ese momento él es el que calcula también no levantar. Si yo no rompo mi auto, si yo no entro en trompo y quedo fuera de carrera, que es lo que pasó y a él no le pasa nada, me parece que yo sería el responsable, ¿no? El 100%, pero él, indudablemente el golpe fue fuerte y bueno, en eso creo que somos responsables los dos. Si bien son supuestos en su lugar, ¿vos habrías levantado? No se sabe, no, es imposible saberlo, son siempre maniobras diferentes, todo lo que tengo para decir ahora. Bueno, Matías, gracias por pasar con Mundo Acu. Muchas gracias a ustedes.